Estoy de vuelta, decían que iba a durar poco Que mi futuro era incierto, que aguantar esto es cosa de locos He vuelto para quedarme os advierto, a más de uno voy a dejar boquiabierto lo noto Algo habré hecho bien, si todavía hay quien me quiere muerto o acaso me equivoco Ya no soy un niño, niño deja tus posturas, vuelvo una vez más me necesita esta cultura Más de la mitad de lo que se hace hoy es basura, estoy seguro de mi ya no necesito armadura Tengo cicatrices de puntos de sutura y es mentira eso de que todas las heridas se curan No sé si no se creen y ellos mismos lo que juran, a putas como tú no quiero verlas bien pintura Amor por el hip hop o amor por el dinero, hablas de principios y ni a ti te eres sincero Y todas tus canciones dices que eres verdadero, vas de duro con palabras pero no eres un guerrero Ya solo mírame a los ojos no encontrarás miedo, lucho con mi ego es puro fuego Orgulloso de lo conseguido en este juego, pero algo ha cambiado desde luego, solo escucha como suelo ¡PORTA! Nunca ganché la cabeza, nadie tumbó a este titán, me conozco todos tus golpes y sé por dónde vendrán Sigo de una pieza, soy una rareza man y agarro el timón con firmeza porque soy el capitán Nunca dependí de nadie, solo de mí, tú quieres conseguir ser como yo, uno de los grandes Siempre tengo un plan B, me la suda que me llamen comercial, vengo del underband Ya han inventado el rap y nada más lejos, porque este género es libertad y respeto Concreto, aprender a rapear no tiene secreto, he llegado arriba, yo cumplo lo que prometo Y vuelvo, y justo en el momento oportuno, algunos pueden llamarme bro pero tú no Y aún si es como vosotros me los desayuno, voy a escalar hasta llegar al número uno Siento que vengo desde abajo, ven, si no soportas esta presión, la pasión se vuelve un trabajo ¿Ves? Bajo luces de neón, ojos quieren que falles, sé que tu obsesión no es más que aparentar ser de calle Tengo la cabeza en alto, en el suelo los pies, empecé a perder el interés Críticame pero no me vengas después Y cuidado con lo que inventas porque la vida da vueltas y puede poner la tuya del revés Críticame pero no me vengas después